¡Suscríbete! Si no aportas todo la vida te vas a dejar Hablar de mi vida no te verás ama pero puedes entrar también Del futuro tu eres divina y no es por progresionar Te hacía un punto de intuición que las burlas eran más caras de verdad Sé que no tienes como de saberte y es por eso te vas a fallar Cada disparo de alguien antes lo voy a poder esquivar Sentimos a la aldea que no paramos aquí mis tres Sigo luchando mantengo una línea vuestra casa chica de 10 Esquivo con gracia todos los ataques que tratan de hacer de perder Este fuego yo me lo paso y si no que me toque lo que digo Parece que es un propósito, me gusta y me ven Parece que es únicamente se lo hacen llorar y joder No sé si hay que ser la culpa o culpa del sistema No sé, somos un rebaño Cuanto culparnos pero no se culpó a mí Hey, inténtate No llegan las ganadas si no humildes tus pisadas Hay ataques que no llenan si no nos diste nada Ataques sin sentido, te van a la vera 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 Permítete que te abra los ojos antes de que ellos buscan a verte Permítete que te abra los niños y te olvide o canalizarte Si te pincan te las casillas no puedo hacer alguna verdad de tu parte Pero cuando quieres una vez el vídeo se lo presento con gusto mi sastre Habla de mi Instagram, dos solos en alguna vez no estacaste Dice una clave que cuando mueras en caras la parte en sastre Que no si eso te produce como si ya te asustaste Yeah Ataques sin sentido, yeah Que guay, me encanta Me encanta Que guay ¿Me acompañas a fumar? Si Deja Y Gracias.